Bueno, me indican que ya estamos en vivo aquí, muy contenta de poder comunicarnos con ustedes, con el público, con tú que me estás escuchando porque hace falta mucha información sobre la pandemia, sobre cómo cada región, cada pueblo está trabajando con la forma en que se manifiesta el COVID en su área. Así que hoy vamos a hablar específicamente de cómo va el manejo del COVID, cómo se está manifestando en cada municipio. Y esto porque hay un aumento dramático en casos y el gobierno a nivel central analiza si implementar restricciones adicionales para poder frenar un poco el avance del COVID. Ya algunos municipios han tomado medidas incluso hasta más agresivas que las del gobierno central. ¿Están en lo correcto? ¿Qué datos científicos hacen falta para delinear esas estrategias? Pues hay que ir directamente a la fuente, a los científicos. Y en Puerto Rico contamos con el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, el Puerto Rico Health and Science Trust. Lo dirige, el director ejecutivo es el doctor e investigador José Rodríguez Orengo, a quien tengo del otro lado, yo acá en el estudio en San Juan y él más adelante en el área de Río Piedras. ¿Cómo se encuentra doctor? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Claro, eso era un poco para ubicar a los que se una a la conversación desde otros países, porque a través de este medio pues también vamos a dar a conocer lo que ocurre en Puerto Rico, nuestra isla que está dividida en 78 municipios o gobiernos más pequeños. Entonces, cada uno aborda esta pandemia de manera quizás distinta, porque cada una tiene su particularidad. Así que me gustaría, primero que nada, doctor, ya a tantos meses de la pandemia en Puerto Rico, ¿qué es lo que observa el Fideicomiso? Bueno, desde que comenzamos a tomar datos, primero con el consorcio que hicimos con los laboratorios privados de referencia de Puerto Rico, cuando se hizo el cierre inicial por parte del gobierno, vimos un alza que era esperada en aquel momento y rápidamente vimos que había un deceso en términos de la positividad de los casos y definitivamente cuando se abren los comercios en la isla y se abren un poco más también otras áreas para el público en general, pues empezamos a ver un alza y en estos momentos tenemos un alza exponencial. Eso quiere decir que estamos teniendo muchísimos más casos de los que teníamos anteriormente. Claro, era un poco de esperarse, ¿verdad? Se esperaba que pudiese haber una segunda vuelta. Lo que pasa es que nunca hemos tenido como una certeza, ¿verdad? La cantidad de casos, la cantidad de pruebas, etcétera. En Italia, por ejemplo, ya también los casos van en dramático aumento y ya pues se están tomando también medidas más drásticas para poder contener el avance. En Estados Unidos ya estamos viendo que el presidente también está utilizando su mascarilla y pidiéndole al público también que la utilice, o sea que las cosas van cambiando porque ciertamente hay como una bandera de alarma. Así que me gustaría saber qué ustedes están analizando a nivel micro en cada municipio y por qué es importante, porque antes que podamos entrar en el análisis de usted, doctor, ¿por qué es importante que miramos lo que ocurre en cada región? Porque cada región es diferente. Al igual que estamos viendo en los diferentes países, como mencionaste, ya en Italia está aumentando, pero te aseguro de que no es en toda Italia, sino que van a ser partes de Italia en donde va a estar aumentando dramáticamente y otros lugares en donde se mantiene y se contiene el virus. Por lo tanto, las estrategias que se deben estar utilizando deben ser diferentes. Así que uno tiene que ir localizado y utilizando los recursos adecuadamente. Lo que en Puerto Rico no tuvimos bien disponible al momento de la apertura fue el rastreo de contactos. Yo entiendo que si hubiésemos tenido lo que se está creando en estos momentos en el Departamento de Salud, que ya cerca de 70 municipios tienen los fondos para hacer el rastreo de contactos, hubiese sido otra historia. Así que entendemos de que allí en estos municipios podemos entonces tomar decisiones que sean localizadas. Claro, y cada... Bueno, muchos de esos municipios también han contratado a sus propios epidemiólogos para hacer ya un proceso, un protocolo, ¿verdad? Sobre no solamente el contact tracing, el rastreo de los contactos, sino para saber dónde ocurren esos brotes, porque en Puerto Rico, según estaba leyendo, ya desde hasta el 14 de julio, se habían reportado 60 brotes, algunos de ellos en unos municipios en particular, y por eso también es importante que veamos lo que ocurre en cada municipio. Así que adelante, doctor, yo voy a estar intercalando preguntas. Asegurado. Y al final de su presentación, pues entonces le pedimos al público que haga las suyas. Así que adelante. Vamos a ver municipio por municipio cómo se está comportando el COVID. Ya, bueno. Ok, este es un grupo que bien interdisciplinario y colaborativo que se creó en el Puerto Rico Public Health Trust, donde es el equipo matemático, de modelaje matemático y epidemiológico de nosotros, en donde somos parte del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Ahí tenemos individuos que son de la empresa privada, como es José Bartolomé y Juan Carlos Orengo Valverde, José Becerra, que está en Estados Unidos y está retirado, pero que nos ofrece mucha información. De igual manera, tenemos científicos de aquí, de la academia, como es la doctora Melissa Marzán, que la debes haber escuchado y haberla entrevistado anteriormente. También tenemos científicos de la diáspora, como el doctor Rafael Irizarry de Harvard, Daniel Colón de Yale, al igual que Giovanna Guerrero. Y ahora, últimamente, pues estamos teniendo mucha más interacción con el Departamento de Salud, donde se nos une también el doctor Miguel Valencia, Joshua Villafañe. Y tenemos, básicamente, mucha gente que es inteligente, y solamente yo soy el portavoz, en algunas ocasiones, de este grupo tan variado y tan interesante. Si me permite un comentario, doctor. Sí, seguro. Es importante la participación de los científicos puertorriqueños desde la diáspora, porque precisamente, ¿verdad?, esos primeros casos de COVID y los que siguen llegando a Puerto Rico son precisamente por ese intercambio nuestro, ¿verdad?, con Estados de la Unión Americana, nuestros familiares, y además de los turistas. Por lo tanto, ese peritaje es importante desde un punto de vista cultural y también académico, y también desde esas universidades que tienen su propio protocolo y tienen otras investigaciones también. Exacto, y que en momentos cuando necesitamos algún tipo de reactivo que no conseguimos rápidamente aquí en Puerto Rico, ellos siempre nos han dado la mano para conseguirlo. Eso ocurrió cuando estábamos creando nuestros propios protocolos, cuando teníamos que tener muestras positivas en aquel momento que no teníamos, y este grupo de la diáspora de científicos que está liderado por Ciencia Puerto Rico, nos ayudó dramáticamente para poner los pasos. Como puedes ver, aquí tenemos una gráfica que es la que presentamos en la mayoría de las ocasiones. Esto tiene tres ejes. Tengo el eje de X, ¿verdad?, que está en la parte de abajo donde están las fechas. Y entonces, en el eje de la izquierda, el de Y, ahí tengo el promedio de siete días del total de los números de muestras moleculares. Así que vamos de domingo a sábado y sumamos cuántas se hicieron en esa semana. Como puedes ver, al principio, cuando estábamos comenzando, el número de pruebas semanales eran 200, 500, pero, agraciadamente, empezamos a subir la cantidad de este muestreo, y al momento, yo espero que ya para esta semana superemos las 300.000 muestras moleculares realizadas en Puerto Rico, que eso es bastante bueno, eso es cerca de un 10% de nuestra población, lo que es muy atinado con lo que se espera para poder tomar decisiones basadas en ciencia. Doctor, le quiero preguntar, ¿y se superó ya la escasez de reactivos para poder realizar esas pruebas moleculares? Bueno, al momento, ¿verdad?, estábamos teniendo cerca de 3.000 hasta 4.000 muestras por día. La semana pasada, una compañía norteamericana que nos provee de ciertos reactivos para los laboratorios clínicos de referencia limitó parte de esos reactivos a nuestros laboratorios, por lo cual sí hay una merma en estos momentos de lo que podíamos hacer anteriormente. Sin embargo, como salvavidas a esta merma, uno de estos laboratorios también, el laboratorio de Core Plus, anunció el que podía ser agregación de muestras, el pooling, el famoso pooling. Así que en Puerto Rico, antes de que se mencionara que Quest había hecho el pooling, ya un laboratorio aquí puertorriqueño, con manos puertorriqueñas, con manos puertorriqueñas, validó la metodología para hacerlo en una máquina que entendemos que es la primera vez que se hace en el mundo entero con ese tipo de maquinaria que es de la compañía Rocher. Así que, si tenemos esa situación, estamos buscando la manera también ahora de crear nuestros propios ensayos y no depender de las otras empresas norteamericanas porque cuando se nos pone en el balance, vamos siempre a estar en el final, ¿verdad? Si estamos comparándonos con el brote que ahora hay en California, pues los recursos van a ir a California en vez de a Puerto Rico. Así que estamos en estos momentos trabajando bien fuerte para poder lidiar y crear nosotros mismos este tipo de pruebas en la isla. Así que... Nos acaba de dar una primicia, doctor, o sea que tendríamos unas pruebas criollas, por decirlo así. Sí, boricuas, a mí me gustan más boricuas, criollas. Tiene otro aspecto que a mí no me suena bien en el oído, pero boricuas. En el eje de la derecha, ¿verdad? Ahí tengo el promedio de las pruebas positivas o el positive rate o el positive test que en términos porcentuales. Así que esto sería 1%, 2%, 3%, 4% y así sucesivamente hasta 25%. Y esas son las dos líneas que tengo. Son dos líneas porque, como dije ya anteriormente, tenemos datos del consorcio que habíamos creado y también hace unas dos semanas tuvimos acceso a los datos del Departamento de Salud. Eso nos abrió mucho de lo que podemos hacer ahora y tenemos accesibilidad para poderle proveer a todo el que quiera hacer análisis todos estos datos. Y qué bueno que lo mantienen separado porque ahí también podemos ver que se están realizando más en el sector privado que en el propio gobierno. Pues lo que ocurre aquí, lo que estamos haciendo aquí ahora es que vemos que la tendencia es la misma. Como habíamos mencionado en otros lugares, ya cerca del 10 de mayo habíamos bajado del 1%. Así que solamente uno de cada 100 pruebas era positiva. Y así lo mantuvimos básicamente por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Ya cuando empezó la fecha de la mitad de junio, vimos que empezó a subir. Ahí fue cuando ya la apertura inicial. La apertura, exactamente. Entonces esperábamos que... Es que usted está explicando el concepto de positividad y también me gustaría que el público sepa por qué es importante eso, que no es lo mismo que el número de casos positivos. Es una razón matemática comparada con la cantidad de pruebas. A medida que aumentamos las pruebas, obviamente va a subir el número de positivos. Lo importante es que la razón se mantenga en un nivel que permita hacer política pública. Exacto. Y el número que dice la entidad de salud pública a nivel mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que indica que para tú tomar decisiones debes tener menos de 5% por lo menos 14 días. Y luego de eso, tú puedes tomar decisiones de reabrir o de no abrir. Pues ahí, doctor, los datos reflejan que Puerto Rico tomó la decisión de la apertura antes de tener esa respuesta. Bueno, realmente ya lo teníamos, ¿verdad? Porque te dije, desde el 10 de mayo ya estábamos en menos de un 1%. Así que estuvimos 7 días, 14 días, 21 días, 28 días, 35 días, 42 días. Sí, esto son semanas. Ah, ok, pensé que eran días, pero sí. No, son semanas. Si fueron semanas, pues exacto que sí cumplimos y se hizo cuando había que hacerlo. Cuando se... Sí, lo único que, como mencioné en la introducción, entiendo que debimos haber esperado a tener el equipo completo de rastreo de contactos para poder llevar a cabo lo que vamos a estar haciendo en los próximos días, ya nosotros en el Fideicomiso de Salud Pública hemos estado trabajando por dos meses con algunos municipios en donde ya se hace rastreo en ellos. Comenzamos con uno en el centro de la isla que todo el mundo conoce aquí en Puerto Rico, que es Villalba, con la epidemióloga Fabiola Cruz. Y de ahí en adelante, pues, ya estamos trabajando con cerca de 18 municipios dándole apoyo en términos de una plataforma que creamos. Entonces, luego, pues, vemos que todo sigue similar. Sin embargo, ahora, en estas últimas dos semanas, hay una diferencia que estamos viendo entre el Departamento de Salud y nosotros. Entendemos de que la diferencia es porque nosotros no tenemos todos los datos de, ¿verdad? Solamente lo que las, el círculo ya sombreado es los datos de los laboratorios clínicos privados. El Departamento de Salud hace sus propias pruebas. Así que lo que me está diciendo esto es que las pruebas que está haciendo el Departamento de Salud tienen bastantes positivos. Y eso quiere decir, y uno es de esperarse, porque ellos hacen muestras en hospitales o en clínicas o en lugares donde se entiende de que hay algún tipo de brote, como dijimos anteriormente. Así que esa diferencia, estamos estudiándola y vamos a estar trabajándola en el grupo para entender realmente cuál es la situación. Pero sí vemos que sigue. Entonces, ¿las bolitas es el Departamento de Salud? No, la bolita es el consorcio y el triángulo es el Departamento de Salud. Así que uno se tiene que dejar llevar en estos momentos por el Departamento de Salud porque es el que tiene todos los datos. Pero la tendencia es igual. La tendencia es la misma. Vamos hacia arriba. Lo único que lo que me está diciendo esto es aquí que para el 19 de julio en los laboratorios privados de Puerto Rico yo tengo una positividad de cerca de un 4% mientras que en Puerto Rico en total tengo cerca de un 7%. Así que tengo 3% adicional. Así que eso viene de las muestras que están haciendo en el Departamento de Salud. Esta es otra manera y este es de otro de nuestros colegas el doctor José Becerra que trabajó muchísimos años en el CDC y ahora está retirado pero presenta básicamente lo mismo. Estamos viendo ahí y estos son los datos del Departamento de Salud también comenzamos con un alza del porciento de positividad tenemos los mismos datos y luego sigue subiendo. Así que esto es para que hay y nosotros todos hacemos modelos todos hacemos gráficas para demostrar que estamos viendo básicamente lo mismo. Los puntos anaranjados quiero presentarles aquí y ahora estas son las pruebas que se hacen diariamente y esto es importante o semanalmente estas son las que son hechas semanalmente y es importante aquí porque si tú tienes pocas muestras como teníamos al principio y tenían muchos positivos el porciento de positividad va a ser alto. Así que cuando ya empezamos a hacer muchas más muestras aunque tuviésemos la misma cantidad de positivos que teníamos al principio el porciento va a ser menor. Por lo tanto es importante como tú bien indicaste anteriormente el que uno tenga la cantidad suficiente de pruebas y eso va a ser importante más importante aún cuando estemos hablando de los municipios. Esta de nuevo es otra gráfica similar con datos del Departamento de Salud donde allí de nuevo ahora lo que estamos presentando aquí son las las porcientos o la tasa de positividad o los porcientos de positivos diariamente y esto es un modelaje ¿verdad? Donde la línea azul es el modelo que hizo el doctor Rafael Igrisar y allá en Harvard y cuando puedes ver que aquí las barras de de confianza que están en gris disminuyen porque la cantidad de de datos que se están tomando aumenta bastante y luego cuando ya empezamos en julio empieza de nuevo a subir y podemos ver que ahora en estos datos que uno tiene que coger con pinzas también vemos que si uno tira la línea hacia el lado pues está llegando a un diez por ciento recuerden de que nosotros cuando hacemos el promedio estábamos en siete por ciento en el Departamento de Salud y nosotros con datos limitados estábamos en un cuatro por ciento pero ¿por qué es eso? pues porque uno tiene que estar pendiente a la cantidad de pruebas por ejemplo ¿verdad? vimos ahí que teníamos cerca de un diez por ciento pero puede ser que como estamos teniendo en estos últimos dos días de julio veintiuno y julio veintidós pocas pruebas la cantidad de por ciento es mucho mayor así que está eso podría deberse precisamente a esa falta de reactivos no es que todavía no se ha llegado en los datos al Departamento de de Salud usualmente se está tardando de tres cuatro hasta cinco días el que los datos de los laboratorios lleguen al Departamento de Salud cuando son positivos llegan rápidamente cuando son negativos se hace electrónicamente pero aún así se está tardando un poco pero tú lo que tú bien indicas también es que al llegar tenemos una situación de cómo es que llegan los reactivos en Puerto Rico ¿verdad? los reactivos no es que te envían cien kits pan y tienes ahí Mayra para que tú hagas todas las muestras que quieras están limitando los reactivos y te lo envían semana tras semana así que vamos a decir que el laboratorio de Mayra Acevedo le llegan las las muestras de los kits de las muestras el martes así que si Mayra corre todas sus muestras de domingo lunes martes y le llegaron muchas miércoles jueves ya para el viernes tal vez se le acabaron así que ella tiene que esperar tú tienes que esperar hasta el martes de la semana que viene para nuevamente hacer muestras en ese laboratorio y no y estas son pruebas moleculares moleculares no son serológicas solamente estamos hablando aquí de muestras moleculares un parámetro que estamos usando y que está discutiendo y que el doctor Valencia nos trajo atención es que para poder tener menos variabilidad en los datos que estamos teniendo debemos tener sobre tres mil o cuatro mil muestras para tomar esos datos con confianza así que cuando uno vaya a estar sumando datos uno tiene que tener de tres mil a cuatro mil para entonces tenerlos por eso es que nosotros hacemos los promedios de semanales porque ahí vamos a tener mucho más información en el cual la variabilidad diaria que vamos a ver va a ser menor claro doctor también veo aquí en la lista la medida en que progresa el mes va aumentando la cantidad de pruebas una de dos o las personas se están reintegrando y es parte de también un protocolo de cómo regresar a la fuerza laboral o hay muchas personas con síntomas o asustadas o que sospechan que tienen el COVID mira yo tengo una clínica en el pueblo de Río Piedras que está cerca del colegio de médicos y la fila que hay para hacerse la prueba de COVID-19 llega a dos cuadras del colegio de médicos así que si la gente está en este momento haciéndose la prueba quieren hacérsela por lo menos yo he estado haciendo trabajo fuera de mi hogar siempre protegiéndome utilizando las medidas me lavo las manos frecuentemente uso la mascarilla evito el estar cerca de las personas cuando llego a mi oficina me encierro y cuando llega alguien pues me pongo la mascarilla para hablar con ella y ya me he hecho dos pruebas y en las dos he estado negativo así que uno si toma medidas adecuadas uno puede seguir haciendo el trabajo adecuado pero ojo no es al tutiple uno tiene que tomar esas medidas para hacerlo bien y no ahora que usted dice que se hizo la prueba dos veces es el mismo caso de la mayoría de los periodistas que prácticamente nos las hacemos cada dos semanas verdad y al igual que los trabajadores que se exponen los first responders etcétera este número está influenciado por eso o no no son casos únicos en el caso de los datos que presenta el departamento de salud en su bioportal son casos únicos en donde hacen el análisis y si tú diste positivo dos veces solamente te va a contar por uno así que ese no va a ser así aquí en la base de datos que nosotros tenemos aquí tenemos a todo el mundo así que aquí si yo hubiese salido dos veces positivo lo tendría lo que nosotros queremos ver en este tipo de análisis son tendencias no son números en particular sino tendencias otro parámetro que es bien importante el tenerlo pendiente ¿verdad? porque yo he visto personas que dicen bueno tenemos cuatro mil casos positivos en Puerto Rico bueno pero tenemos cuatro mil casos positivos en Puerto Rico pero hubo alguien ya en marzo alguien en abril así que esos ya pasaron la pandemia ¿verdad? para ellos deben tener esperemos que tengan bastantes anticuerpos neutralizantes del virus y que no se vuelvan a infectar que ese es otro tema que se puede hablar en otra ocasión y pues todos estos que están aquí al principio pues para mí no deben contar tanto ¿verdad? son los últimos 14 días ¿verdad? que sabemos que son cuando se tienen en cuenta de que este virus puede ser transmitido de una persona a otra así que además ya está entronizado en la comunidad ya se está transmitiendo a nivel comunitario exacto exacto pues al momento en esta gráfica que hicimos para el departamento de educación vimos que para el día número 105 de la pandemia ya teníamos sobre mil casos activos ¿verdad? algo que sí es correcto y se toma como tendencia es que por cada caso que tú tienes que puedes mirar que tienen detectado vas a tener 10 casos no detectados así que si tienes mil que están activos lo multiplicas por 10 así que van a tener 10 mil en la comunidad que están activos así que uno tiene que estar bien pendiente a estos casos activos que uno tiene al momento en los últimos 14 días yo hice un cálculo de los datos que tenemos de todos los casos positivos que hemos tenido en los últimos 14 días hemos tenido cerca del 40% así que si tenemos en estos momentos una pandemia que está aumentando exponencialmente o sea de cada 100 que se hace la prueba 40 son positivos de todos los casos que ya hicimos completo en todo este periodo desde marzo 26 hasta julio 23 el porciento que tenemos de las últimas dos semanas componen el 40% de todas las muestras que si tenemos una situación en los últimos 14 días que es preocupante y que si seguimos a ese ritmo esto sería controlable es incontrolable ahí ahí si no podemos controlar ahora vamos a tener muchos muchos problemas entonces aquí esta es una y puse la referencia donde pueden ir y hacer sus propios mapas esto lo hizo el doctor Rafael Irizarry también de Harvard en donde tiene su página tal vez si ahorita no está tiempo podemos ir a ella y trabajarla un poco con los muchos parámetros que él tiene allí y esto fue al principio ¿verdad? y de nuevo yo estoy contando aquí 14 días desde marzo 19 hasta abril 2 y esto fue en el inicio de la pandemia donde había pocas muestras y muchos positivos así que estamos aquí hablando de tasa de positividad de nuevo que es el número de positivos dividido entre el total completo de muestras que yo estoy haciendo y como tú puedes ver no todos los municipios son iguales vemos aquí que al principio de la pandemia el área metropolitana donde era que habían las muestras que se podían hacer estamos bastante positivos donde estaban personas con síntomas que se hacían las muestras también en Mayagüez si se acuerdan de aquel señor que entró el turista que entró al principio por Mayagüez también teníamos en esa área y otros pueblos en particular vemos que cuando empezamos a hacer pruebas empieza a cambiar ya del abril 2 a abril 16 pues empezamos a tener un poco más de más pruebas y empieza a cambiar el panorama ya vemos que todavía en el área oeste donde tenemos los pruebas de Cabo Rojo Mayagüez y Hormiguero continúa la cantidad de por ciento de positivos y vemos que en esta área sur este no hay no hay tanto positivo pues fíjese eso quisiera hacer un comentario sobre los positivos yo creo que hay en esa región no sé si usted la tiene de la cantidad de pruebas hubo una denuncia que hizo el senador Vargas Vidot recientemente de que pues precisamente faltaban datos de esa región no sé hay varias personas que lo han denunciado se puede saber si es que no se han hecho las pruebas en esa región pues podemos contestar esa pregunta rápidamente ya tenemos los datos y se puede dar pueblo por pueblo yo te voy a dar un ejemplo al final de un pueblo y cuántas muestras se deben estar haciendo mensualmente en ese pueblo para mantener esa estabilidad en los parámetros que tenemos que hacer y tomar decisiones basadas en esos números porque no podemos tomar decisiones basadas en pocos en pocos números en pocas pruebas luego de esas dos semanas podemos ver que sigue y por eso fue que entiendo que Villalba este es el pueblo de Villalba comenzó rápidamente su rastreo porque su porciento de positividad era alto sigue en las próximas dos semanas vemos que ya algunos de los pueblos comienzan a asombriarse menos continuamos con el área de Cabo Rojo Hermigueros ahora la María se tiene un poco más y tenemos Guánica donde vemos que si comienza aquí empezamos a tener mucho más control se ve claramente de que la tasa de positividad o los porcientos que tenemos de abril 30 a mayo 14 es en el área o es en el área sur cerca de Yauco y esto ha sido constante así que esto es importante tenerlo y verlo para tomar decisiones hacia dónde es que van los recursos si vemos que un área continúa algo está ocurriendo ahí y tenemos que poner un poco más de énfasis y recursos en esa área y en esos pueblos claro y en esa región fue donde hubo varios de los 60 brotes por razones principalmente de familiares y visita que vino de los Estados Unidos de los de los estados que tienen también una gran cantidad de positividad y de casos exactamente del mayo 14 a mayo 28 ahí dijimos el doctor Marcos López el doctor Daniel Colón Rafael Rizarri empezaron a decir contra vamos bien estamos muy bien así que esto tal vez se parece a Nueva Zelanda tal vez podamos si seguimos ahí podemos ser la Nueva Zelanda de las Américas pero ves aquí a Ciales y a Ciales cambia de color y en las próximas dos semanas vimos que hubo un brote en Ciales en donde como tú bien dices las familiares de la diáspora vienen a visitar vienen contagiados contrajan a toda la familia pero también tenemos uno en Guayanilla así que esta área de aquí del sur oeste que lamentablemente es la misma área que tiene la situación de los terremotos se ha mantenido bastante activa también en la cantidad de casos positivos de COVID-19 en términos de tasa habría que analizar que no sé si está más adelante en el estudio ¿verdad? ¿qué ocurre además de esas visitas de familiares? porque las visitas se están dando para todos los pueblos si es una falta de acceso a educación falta de acceso a servicios médicos realmente ¿qué ocurre? eso es un punto bien importante que tú acabas de traer ahora estamos trabajando con Mercy Corps Ciencia Puerto Rico y otros otras entidades que vamos a estar colaborando en términos de la comunicación esperamos que tú nos ayudes también a comunicar pero primero estamos haciendo un estudio de qué realmente es lo que está ocurriendo qué es cuáles son las los mitos que están y entonces llevar un mensaje que sea basado en evidencia también hacia el público en general claro y eso es un reto que tienen todos los países ¿verdad? en la medida en que hay poblaciones marginadas económicamente deprimidas etcétera hay mayores retos para controlar el brote ¿verdad? por distintas razones y me parece que esa región pues tiene unos grandes retos por los terremotos históricos etcétera y sobre todo económicos así que nosotros colaboramos bastante con la escuela de medicina de Ponce y Ponce tiene bastantes accesos a las comunidades de esta área así que lo que esperamos es que podamos llegar a ellos rápidamente con los mensajes que estamos llevando en el fideicomiso de salud pública tenemos un componente de enlace comunitario en donde ya tenemos muchas de los líderes comunitarios que están enlazados con nosotros esperamos que se unan más pero queremos llevar el mensaje a todos ellos y ya estamos dándoles adiestramiento y capacitación a estos líderes para que ellos sean los que lleven el mensaje a su comunidad porque usualmente si me ven a mí con un lacito no me hacen caso es alguien que sea de la comunidad del que le puede llevar el mensaje más eficazmente a las comunidades además tiene conocimiento discúlpeme de las subculturas comunitarias que son distintas a través de todo Puerto Rico exacto mi forma de comunicar que estoy haciendo en este momento tal vez no le va a llegar a muchas de las personas en algunos lugares en Puerto Rico tiene que ser de otra manera y estamos tomando eso en consideración ya puedes ver que Yauco también empieza a ponerse un poco más oscuro lo que ocurre ahí fue según nuestras conversaciones con los epidemiólogos del área es que hay un muchacho que es un DJ y se va a hacer una fiesta en Mayagüez se contamina allá se contagia y le trae se reúne toda la familia en Yauco y ahí empieza el brote vemos que adjunta también en términos de tasa de positividad se pone bastante alto vemos ahora de julio 9 que es lo que estaban las últimas dos semanas ya no es lo mismo que habíamos visto de mayo 14 a mayo 28 sino que ya vemos que mucho se está sombreando y vemos que otras áreas como Luquillo que yo tenía a mi contador de una de las empresas en Luquillo en vacaciones la semana pasada y yo mira muchacho tienes que cuidarte mucho porque allí tenemos una situación así que bueno es que doctora ahí que están los kioscos de Luquillo el balneario público y varias atracciones turísticas donde se hace mucho turismo interno o sea que posiblemente esa sea una razón exacto así que tenemos que estas áreas están siendo y como tú puedes ver y la idea de esto es que ellos cada uno de los municipios tiene su propio patrón de epidemia así que como dije para tener los recursos uno puede entonces utilizar esto este es otro otra forma de presentarlo esto lo estamos lo estábamos haciendo para el departamento de educación en términos de tener la información donde queríamos presentarle a ellos que queríamos presentarlo es que esto está en vivo tengo mis vecinos no pueden salir los nenes no pueden salir a jugar afuera así que están jugando en el pasillo tiempos de pandemia doctor hay que entender que pues todo va a ser diferente ahora en adelante entonces esto es básicamente un mapa de las últimas dos semanas similar a lo que teníamos anteriormente pero lo que le presentamos aquí es aquellos que están entre 0 y 3% están en verde así que la idea hubiese sido que algunos de los municipios que estén en verde pudieran mirar la posibilidad de poder abrir sus escuelas mientras que aquellos que están en rojo y nuevamente volvemos a la área sur oeste donde básicamente está completamente rojo donde ahí es que tienes más del 5% de positividad y eso es utilizando los parámetros de la OMS y queríamos dar una brecha ¿verdad? aquellos pueblos que están entre un 3 y un 5% que puede ir para cualquiera de los dados hay que decir hay que estar pendiente ahí tenemos que tener el rastreo de contacto a llamar al epidemiólogo del municipio de la región ahí está ocurriendo algo tenemos que ponerle más énfasis a estos municipios y esa es una de las razones doctor por la que el departamento decidió comenzar iniciar el semestre escolar virtual y dar un tiempo quizás hasta septiembre para ver estos números ver cómo se comporta la epidemia exactamente lo que vamos a estar haciendo es enviándole semanalmente estos mapas para que ellos puedan estar mirando qué es lo que está ocurriendo como yo acabo de hacer en la presentación cada dos semanas pero ellos vamos a estar haciéndolo semanalmente porque diariamente pues como te dije y como voy a explicar ya pronto hay mucha variabilidad entonces aquí por supuesto yo soy de Yauco por ser Yauco el pueblo del café así que es el que utilizo para como ejemplo yo estoy orgulloso de haber nacido y crecido en ese pueblo que me vio nacer el pueblo de Yauco tiene cerca de 33.500 habitantes está en el área sur oeste de Puerto Rico y como vimos durante todo este proceso hubo momentos en los cuales tuvo bastante positividad y luego disminuyó y siguió pues esta es la gráfica de nuevo ahora tengo en el eje de X las fechas de cuando se de semanas ¿verdad? las fechas de las semanas en términos de cuando se tomaron los datos y aquí en el eje de Y tengo de nuevo el el por ciento de positividad o la tasa de positividad donde va de un 5 a un 20% recuerden de que si tiene más de un 5 tenemos que tener cuidado así que el pueblo de Yauco comenzó con un 5% con un 5% sobre un 5% ya para de nuevo para mayo bajamos llegó a tener una semana que no tuvo caso así que positivo ¿verdad? todavía estos estaban positivos recuerden que tenemos una cosa es el porciento de positividad o la tasa de positividad y cuántos yo tengo activos estos que yo tenía en mayo 28 todavía estaban activos aquí que tengo que tener cuidado que todavía hay que tener pendiente todos los parámetros luego va subiendo y se disparó y donde vemos que en este caso lo que queremos demostrar también es que esta variabilidad también se puede estar dando por la cantidad de pruebas que se hacen semanalmente un parámetro que se estima es que tú debes tener cerca del 2% de la población que se haga la prueba por mes así que en Yauco si tomamos esta cantidad de habitantes por mes deberíamos estar haciendo cerca de 700 muestras en ninguno de los meses se llegó a esta cantidad así que eso estamos ahora en discusión también con varios de nuestros miembros del grupo vamos a estar hablando con el departamento de salud para utilizar también estos parámetros de manera tal de que como dijo el senador darle también que se hagan pruebas donde se necesite y donde no haya esa vulnerabilidad para no hacer pruebas al momento tenemos el 4.8% de en el pueblo de Yauco con 1619 pruebas que es bastante bueno pero todavía necesitamos hacer un poco más de pruebas en el pueblo particularmente ahora que estamos cerca de un 18% que eso es cerca de lo que está ocurriendo en otras partes de Estados Unidos pero hay otra manera de ver esto la otra manera es en términos de positivo por 100.000 habitantes que eso es otra manera que la epidemia lo hace y aquí lo que han hecho en Corea ellos abrieron parte de su de su negocio cuando estaban en menos de un 3 por 100 de un 3 por 100.000 habitantes de 3 casos por 100.000 habitantes pero ya vemos que luego de que ocurrió la apertura aquí en Yauco ocurrió algo en donde estas familias que fueron infectadas están cogiendo esos números y lo están elevando dramáticamente Claro y todo esto o toda esta información la comparten con las distintas agencias del gobierno quizás el task force y ayudan a tomar decisiones porque sabemos que en estos momentos se está hablando de posiblemente aumentar la restricción a partir de la próxima semana definitivamente estamos siempre buscando la manera de que toda la información todos los modelos que se están haciendo aquí presento solamente parte de los cientos de gráficas que hacen estos compañeros científicos del grupo pudiéramos estar y estamos a veces dos o tres horas discutiendo lo que cada uno de ellos realiza para entender y buscar la manera de proveerle mayor información así que por lo menos en resumen la pandemia en puerto rico sigue en crecimiento exponencial tenemos que cuidarnos la triología de la salud para mantenerlos usar mascarilla mantenernos a distancia y lavarnos las manos frecuentemente antes lo hacíamos más yo he visto y yo tengo que enviarle a mis empleados recordatorios tenemos que seguir lavándonos las manos en todo momento los municipios como vimos en los diferentes gráficas y mapas tienen su propio patrón epidémico así que debemos tratarlo de esa misma manera de nuevo para usar inteligentemente los recursos los pocos o los muchos recursos que tengamos utilizarlos adecuadamente como les mencioné se necesitan realizar pruebas moleculares de acuerdo a la población del municipio para no ver esas variabilidades que vemos diariamente en los números que se ofrecen al público y definitivamente algo que se está tomando en cuenta en las últimas semanas es que la ciencia debe ser utilizada para la toma de decisiones aquí en Puerto Rico y en el mundo así que estoy listo para ser contestar las preguntas que el público tenga o que tú tengas bueno vamos a comenzar con algunas de las que tengo lo que entran las del público pues queríamos saber cuáles son los municipios ahora de acuerdo a ese estudio donde hay mayores focos o si podemos decir que hay brotes en algunos para que la gente un poco sepa y podamos analizar un poco qué ocurre en esos municipios pues como pudimos ver de los patrones ¿verdad? viste que el área sur oeste siempre se ha mantenido solamente hubo un periodo en particular donde bajó sustancialmente pero en esa área suroeste se ha mantenido siempre con una positividad bastante alta y esporádicamente vimos el pueblo de Ciales vimos el pueblo de Luquillo vimos otros pueblos en donde se ha visto este este alza así que uno puede hacerlo y se hace para cada uno de ellos tengo otra gráfica que puede presentar de los 78 municipios cuál ha sido sus patrones pero en este momento lo que queremos demostrar es que cada uno de ellos es diferente y tenemos que tratarlo de esa manera pero ya que nuestro equipo de producción subió la gráfica de los casos confirmados en la región de Arecibo es importante señalar que cuando hablamos de regiones es que es más de un municipio ahí son varios gobiernos varios ciudades y de nuevo aquí estamos hablando de casos totales aquí no estamos hablando de por ciento de positividad no estamos hablando de casos por 100.000 habitantes así que si es necesario saber el número total porque uno también quiere dedicarle los recursos necesarios pero aquí de lo que puedo ver y que sabemos que está ocurriendo es que en Vegabaja está ocurriendo algo y que ya salió en la prensa con algunas de las entidades en donde tenemos personas de edad avanzada y que ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos claramente que estas son personas vulnerables en donde el virus puede ser un ente mortal claro y se había anunciado desde abril que se haría ese cernimiento en las más de 800 ejidas o hogares de ancianos pero todavía no hemos logrado hacer eso como país así que pues tenemos esa asignación pendiente quería comentarle doctor tenemos felicitaciones ricardo frías felicita la página me imagino que será no sé si la página suya o la página nuestra de la medicina y salud pública de todas maneras nos damos por felicitados ambos tenía también aquí alguien de su oficina que nos recuerda sobre una encuesta hablamos de eso más adelante pero quería pasar una de las preguntas a foramira señala que el problema es que se siguen sumando los casos usted habló de eso al principio que hay más de cuatro mil positivos mañana doscientos entonces suman cuatro mil doscientos sin sacar de la lista los recuperados eso por qué no lo podemos hacer todavía lo podemos hacer lo podemos hacer lo que ocurre es que seguimos patrones de otras instituciones o de otros países nosotros esperamos ya la bueno ya mañana es viernes así que tengo que para la semana que viene vamos a estar poniendo gráficas y situaciones o información que el departamento de salud no pone su bioportal ¿verdad? porque no queremos tampoco ser repetitivos ¿para qué voy a poner yo de nuevo lo que otra persona está haciendo? así que lo que queremos hacer en el Puerto Rico Public Health Trust es utilizar la información que otras personas no están poniendo y que entendemos que es importante para que pueda ser utilizada adecuadamente ¿estaría el contact tracing o parte de la información que ustedes recopilan del contact tracing? porque a mí me parece que eso es bien importante porque a veces lo denuncia o lo dice algún alcalde algún familiar afectado pero en el dashboard y el departamento de salud no necesariamente lo informa si lo que ocurre con el contact tracing es que en el departamento de salud es que está comenzando en estos momentos ¿verdad? ya hace una o dos semanas que se le dieron los fondos a los municipios para comenzar sin embargo nosotros como te dije estamos trabajando ya con múltiples municipios algunos que ya tienen una data exquisita y ellos son los que ellos tienen su propio sitio en las redes para que los ciudadanos del municipio la vean pero si vamos entonces a pedirle que puedan compartir con nosotros porque los datos nosotros entendemos y lo ponemos claro en todos los acuerdos que tenemos con ellos pertenecen al municipio eso lo tenemos bien claro y lo que hacemos es colaborar para que puedan hacer los análisis más factiblemente pero otro dato importante sería cuáles son las carreras las profesiones los trabajos que están reflejando un mayor número de contagios porque no necesariamente como se ha comportado el virus en otras regiones pues se está comportando en Puerto Rico si ahí tenemos una situación si ahí tenemos una situación la situación es que cuando vemos los datos crudos que tienen que venir completados por parte de los laboratorios clínicos de Puerto Rico hay mucha información de que no está haciendo no sé si es que no se está tomando o si no es que no está entrando de todas maneras no tenemos la información pero entonces doctor doctor no es momento entonces de uniformar ese protocolo de hacer la prueba con un formulario único como se hizo lo hay no no lo hay el formulario único está desde el principio y no contempla profesiones sí por lo tanto pues entonces alguien algunos no están o no o no quieren dar la información o la persona no quiere la persona puede decir no yo no quiero dar que soy médico o que soy científico este porque estoy casi seguro que voy a dar positivo y no quiero que que se enteren a mi profesión este claro bueno o la comunidad porque sigue habiendo verdad un gran estigma alrededor estigma sigue sigue habiendo estigma y hay rechazo para las personas a veces que que se identifican como que están contagiadas y es importante verdad que tengamos la información porque la información es que podemos tomar las decisiones y lo importante es que sepan que sobre el 80% de las personas que se contagian van a tener el virus pueden que tengan unos síntomas leves no síntomas o unos síntomas moderados solamente es una porción de nuestra población la cual va a llegar a los hospitales y van y van a llegar yo no tengo duda que van a llegar la ventaja que tenemos en este momento es que tenemos más información y tenemos más herramientas para tratar a estos pacientes estaba leyendo hoy de dos o tres medicamentos que se están dando en fases agudas para estos pacientes en los cuales están siendo bastante efectivos por lo tanto antes se nos morían porque no no sabíamos que era particularmente inflamación y tener coágulos ahora ya también estamos tratando este tipo de síntomas que antes se entendía de que era solamente la parte pulmonar de la inflamación claro y el virus sigue manifestándose de maneras distintas ¿verdad? y obviamente cuando un virus ataca todo el sistema pues no se sabe cómo el sistema va a reaccionar de manera que los síntomas pueden ser distintos tampoco se habla de síntomas en el perfil de la persona contagiada claro quizás lo tengamos nada más el que entra al sistema hospitalario pero no el que se queda en la casa pues interesantemente hoy teníamos durante el verano tuvimos 16 estudiantes de la escuela graduada de salud pública del recinto de ciencias médicas haciendo internados en el Puerto Rico Public Health Trust uno de los grupos hizo ese análisis que tú acabas de mencionar cuántos eran asintomáticos y cuántos eran sintomáticos en algunos laboratorios la información estaba con más certeza y en otros laboratorios estaba con menos certeza así que en uno de ellos el 40% de las personas que eran positivos fueron asintomáticos así que más o menos lo que estamos viendo a nivel mundial mientras que en el otro estábamos viendo desde que en el total sin contar los que no tenían la información era cerca de un 12% cuando sacábamos aquellos que no tenían la información pues subía a un 20 y pico un 30 y pico por ciento así que estamos asintomáticos hay bastantes en este país y en el mundo y esa es una de las razones por las cuales es tan difícil este virus claro y por eso se propaga también exacto porque no sabemos tan velozmente pero afortunadamente en Puerto Rico tenemos la ciencia tenemos a los científicos investigadores y estos métodos que poco a poco van cayendo en sitio y van entrando en el sistema para poder ayudar a combatir esta pandemia ustedes están haciendo una encuesta ¿verdad ahora? sí estamos haciendo una encuesta la encuesta es para entender cuáles son los conceptos correctos y erróneos que tiene la el público en Puerto Rico para que podamos entonces hacer esta campaña de comunicación que ya está básicamente reclutada para que nos ayudes en esa campaña en términos de proveer información que sea basada en evidencia pero también en diferentes niveles como estábamos hablando anteriormente así que para eso por favor aquellos que estén interesados pueden ir a nuestra página de Puerto Rico Public Health Trust que es fácil de llegar es para lasaludpublica punto org así que para lasaludpublica punto org y ahí va a estar la encuesta para que por favor nos ayuden a a dispersar y que sea llenada por la mayor cantidad posible de puertorriqueña el proceso de comunicación parece fácil pero realmente no lo es algo que me parece bien importante es lo del distanciamiento físico y mucha gente no entiende lo que es el término para el puertorriqueño no existe tal cosa como distanciamiento físico nosotros queremos estar ahí todos siempre tocándonos abrazándonos etcétera pero mucha gente no sabe lo que son seis pies no conciben o tienen unas métricas distintas entonces por eso es tan importante que los locales sí marquen marquen las distancias yo le digo que es levanta levanta el brazo pon el brazo tuyo y pon el brazo mío ahí estamos más o menos son más o menos tres y tres son seis pies exacto esas son formas de comunicar lo que son seis pies que es un número abstracto y por ahí podemos seguir o sea que la información y sobre todo científica y de salud hay que desmeruzarla y esto es un tema nuevo son terminologías nuevas y hay muchas cosas que no sabemos todavía hay muchas cosas que estamos descubriendo está evolucionando día a día tenemos aquí en Puerto Rico grandes científicos que están haciendo grandes aportaciones acaba de el doctor Carlos Ariol del recinto de ciencias médicas ha hecho ya una prueba para los anticuerpos y puede medir la cantidad de anticuerpos que tú tienes para ambos para el que es rápido que se llama el IGM y el que te determina si tú tienes inmunidad a largo plazo que es el IGM así que él ya creó estas metodologías aquí en Puerto Rico esperamos estar utilizándolas próximamente para hacer muchos estudios que bien eso incluso si la persona tiene inmunidad y quizás pasó por el COVID pudiese donar plaquetas por ejemplo si pudiera el plasma lo puede donar y entonces allí podemos tenerlo para utilizarlo y lo bueno que tenemos ahora en Puerto Rico es que el doctor Sariol cuando hace esa donación sabemos la cantidad de anticuerpos que tiene por lo tanto se puede poner en diferentes grados de anticuerpos y podemos entonces hasta determinar a quién se le da ese plasma que tenga la cantidad mayor de anticuerpos que bien la ciencia es fundamental los datos son fundamentales el proceso epidemiológico la transparencia en los datos y la transparencia que se publique que se conozca que se dialogue y que se lleven a las comunidades también que se lleven a las comunidades a mí me parece fantástico el trabajo que ustedes hacen y además Puerto Rico tiene tantos y tantos recursos tantas mentes brillantes y muchas de ellas que han migrado todavía las tenemos contamos con ellas como ustedes que tienen verdad a los tres científicos puertorriqueños en Estados Unidos trabajando y así podemos seguir reclutando gente para combatir el COVID en Puerto Rico y bueno aprender de esta situación quería doctor que invitara a cualquiera que quisiese quizá apoyar el trabajo del fideicomiso ustedes son una organización sin fines de lucro están subvencionados también por programas federales y estatales pero me imagino que también aceptan donaciones definitivamente nosotros como tú bien dices aceptamos donaciones de todo tipo de materiales porque lo que hacemos nosotros es que recogemos esas donaciones y las distribuimos en la comunidad no nos quedamos a la nuestra gerente de comunidades Gabriela Algarín es una mujer extraordinaria joven puertorriqueña salubrista que está haciendo grandes avances ella escribe le acaban de dar 25 mil dólares para hacer un proyecto en Yabucoa y todo el dinero nosotros no nos quedamos con nada todo el dinero va hacia impactar esas comunidades en Yabucoa de igual manera hemos recibido materiales de Estados Unidos de aquí de Puerto Rico y de nuevo toda esa material y donación va a repercutir en las comunidades que tenemos en Puerto Rico que a mí yo sabía que había inequidad en Puerto Rico lo que no sabía era que la inequidad era tan rampante y tan amplia en nuestra sociedad así que lo que queremos en el Puerto Rico Public Health Trust es disminuir esa inequidad salubrista que tenemos en la isla un poco eso se conoce más ampliamente por la tragedia de los huracanes Irma y María y ahora también pues hemos recibido un recordatorio de esa desigualdad con los temblores en la región sur y lo hemos visto retratado también en sus mapas ¿verdad? así que sí cuenten cuenten con esta servidora y con nuestro proyecto de la Universidad de Medicina y Salud Pública y también por la colaboración de otras entidades que sé que apoyan la ciencia y la investigación en Puerto Rico Mientras más tengamos en el barco de la ciencia más lejos vamos a llegar y más rápido vamos a llegar así que gracias nuevamente por la invitación y esperamos que en una futura ocasión podamos discutir otros temas Claro que sí y esperemos que toda esa información que ustedes han recopilado esos datos los utilicen para la toma de decisiones y de política pública Muchísimas gracias doctor Gracias a ustedes Y gracias al público por habernos acompañado en esta explicación de municipio por municipio que está ocurriendo pero espero que hayan identificado el suyo o los suyos y que bueno que ahí puedan saber cómo anda el COVID en cada uno de esos pueblos Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión recordándoles que nos pueden seguir en todas las plataformas Bavarova Revista MSP y escuchar esta conversación también en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud Pero hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!